La discriminación por el color de piel en las aulas es una realidad a la que se enfrentan los y las docentes, pero pocos conocen cómo abordar el problema del racismo y sus víctimas. La iniciativa Centros Educativos Libres de Discriminación Racial es un espacio donde los educadores comparten experiencias y trabajan en alternativas para detectar, controlar y resolver las manifestaciones racistas en los salones de clase. Lo que estamos haciendo en esos talleres es poniendo el tema a discusión. Hemos dividido el país en regiones siguiendo la administración del Ministerio de Educación Pública, con quien trabajamos obviamente activamente, y la idea es, a partir del trabajo que hacemos con los docentes, insisto en detectar, prevenir y resolver, poder elaborar técnicas para el trabajo en clase. En los talleres participan el Ministerio de Educación Pública, el Colegio de Licenciados y Profesores Colipro, la Organización Internacional para las Migraciones OIM y la Defensoría de los Habitantes. La Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la UCR contribuye con el aporte histórico, a través de charlas que concientizan sobre los primeros asentamientos africanos en Costa Rica a inicios del siglo XVII y la importancia de conocer el contexto cultural africano. Entonces hacemos un repaso de esta presencia africana primera. Recuperamos algunos términos, por ejemplo, que no nos imaginamos que sean de origen africano, como por ejemplo, ¿quién no conoce la sopa de mondongo? ¿Mondongo? O ¿quién no dice candanga? Y se lo llevó candanga. Tenemos una serie de términos, recuperamos esa parte. Luego seguimos con el siglo XIX, la migración afro-caribeña. Los talleres se realizarán hasta diciembre de este año. Con la sistematización de los aportes de las instituciones participantes, se planea crear una herramienta o un protocolo de técnicas para erradicar la discriminación racial en las aulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!